Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Gerardo López Pérez. ¿Cómo ha visto este torneo? Me parece muy atractivo. Está muy bien. Bueno, a mí siempre me ha gustado la pesca. Sí está un poquito pesado porque son 24 horas. Y pues gracias a Dios ya terminó. No, pues ya cansados, pero ya contentos. ¿De dónde nos visita? De Tierra Blanca, de Guanajuato. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algún mensaje? Pues mi mensaje sería nada más que sigamos inculcando este deporte. Más que nada es muy bonito. Y ojalá lo sigan los jóvenes, los niños, más que nada. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Guillermo Sánchez. ¿Cómo le pareció el torneo de pesca? Muy interesante. Vi varias pescas, hasta de chiquitos que fueron ellos, hasta de dos kilos, arriba de dos kilos. ¿De dónde los visita? De la Ciudad de México. ¿Algún mensaje? ¿Algo más que quiera agregar? Pues que vengan aquí. Está muy bonito. Se disfruta mucho el ambiente. Y bueno, pueden aprender un poquito de pesca. No. Ok. ¡Gracias!